¿Qué tal Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia de Tenerife. Bueno Javier, gracias por atendernos desde ya y preguntarte cómo viene el trabajo desde la dirección. Sabíamos que ayer algunos motoquiros se habían autoconvocado en Plaza Mitre para una manifestación. ¿En qué quedó todo esto Javier? Bueno, sí, no hubo casi nadie, pero bueno, no es un problema para nosotros hoy. Nosotros acá no tenemos el problema del motochorro, son muy aislados los casos que se dieron. Eso hay que estudiarlo, eso hay que analizarlo, es una cuestión que hay que hablar con el DEN, con el Ejecutivo, para poder decidir qué es lo que se va a hacer. Pero nosotros hasta ahora no tenemos nada, eso es una propuesta que largó la ministra Patricia Bulli, que todavía no está en vigencia, que se está poniendo en vigencia, por eso es que se manifestaron ayer en Buenos Aires y en todo el país. Y bueno, cada municipio y cada provincia tendrá su obligación o no de adquirirse o no, podrán adquirirse o no. Nosotros podemos adquirirnos o no, bueno, eso todavía no lo tenemos nosotros decidido, así que yo no me adelanto a los hechos hasta que no estemos con los hechos concretos. Pero ¿es un tema, Javier, que se ha hablado, se ha tocado con los ediles, con los concejales, llevarlo y plasmarlo, plantearlo en el Consejo Liberante o nada? No, 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 eso se está analizando, eso se lleva un estudio, lleva análisis y bueno, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires se ve mucho, la parte de los mocos chorros, en Goya no todavía, yo no me quiero adelantar ni crear una polémica con esto, porque para nosotros no es una polémica todavía esto, está bien que la gente se quiere manifestar con toda la libertad de hacerlo, libremente, sin que nosotros pongamos ninguna, ni siquiera pusimos infectores que controlen eso, porque para nosotros es un reclamo legítimo que tiene la persona a no hacer, nosotros vamos a hacer lo que vamos a decidir, qué se hace con esto en el periodo momento, con el Ejecutivo y con el Consejo Liberante, que lo estamos hablando, pero bueno, todavía está todo en su actitud. Inclusive en Buenos Aires, ¿no es cierto?, es un tema apresurado, que ni siquiera ellos todavía están bien organizados, como llevarlo adelante, más aún trasladarlo a la interés. No, todavía no está, no está puesto en vigencia, eso es una cosa que largó la ministra, y bueno, está viendo la repercusión que tiene seguramente, y bueno, de acuerdo a eso, después se le ha aprobará o no la Cámara de Diputados de la Nación, y de ahí cada provincia tiene la facultad de irse o no, por más que sea una ley nacional y que hemos adherido a la Ley Nacional de Tránsito, nosotros podemos adherirnos o no, pero bueno, eso va a quedar a consideración del Consejo Liberante, del DEMI y de la Dirección de Tránsito, ¿no? Perfecto. Javier, prácticamente ya estamos dejando atrás este verano. ¿Qué balance podemos hacer del trabajo desplegado por parte de la Dirección de Tránsito, no es cierto, en operativos y demás? No, nosotros el balance que podemos dejar es bueno, los accidentes se bajaron, la mortalidad se bajó, hicimos mucha campaña de prevención, la alcoholemia hoy se demora muchísimo, menos autos que es lo que se demoraba, la gente se estudia mucho más y bueno, yo creo que eso es un adelanto, hoy se hizo hace dos meses, se viene haciendo prevención en todos los lugares con el tema de la gente con tres y cuatro arriba de la moto, ya hoy se están demorando las motos que van con tres personas, una señora con un chico, se están demorando las motos, en estos días se han demorado casi 30 motos, iban con chicos arriba, sin papeles, sin cascos, chicos menores, que iban a buscar los hijos a la escuela, iban a cargar dos chicos más, eso quiere decir que van a venir con cinco personas, empezaron protestando cuando empezamos en los operativos, estuve yo en uno de los operativos, en el cual le explicábamos que nosotros lo que nos interesaba era la vida de los chicos, que no queremos ver más ni una nena como la que no pasó en la calle Rolón, la calle Rolón no queremos ver y que bueno, ellos también piensen que nosotros estamos cuidando la vida de los hijos, yo soy padre, tengo hijos y tengo nietos y tampoco me gustaría que pase con uno de mis nietos, eso porque le digo, usted puede manejar lo más prudente posible y viene otro y le choca y sufre la consecuencia de que puede perder un hijo, yo creo que nadie... Es que no se puede, Javier, maniobrar con tres personas, cuatro personas arriba de un vehículo, no se puede maniobrar, en cualquier momento uno quiere frenar o esquivar algo y no se puede maniobrar con tanta carga, tanto peso encima, digamos. Así que hay que hacer... Y claro, por supuesto, yo sé que muchas personas quieren abaratar costos a la hora de llevar a los chicos al colegio, entonces quizás ese es uno de los motivos por los cuales uno se tiene que enfrentar con la sociedad, pero es lo incorrecto, el contrario, hace varios viajes y lo mismo estás economizando, porque no consume tanto. Hoy tenemos un boleto estudiantil. Sí, también, por supuesto, que es muy accesible. Yo tengo una página de FEI de tránsito en la cual yo informo mucho sobre las leyes de tránsito, sobre todo lo que vamos haciendo, y me decía, me dice uno en uno de los comentarios, me dice, ¿por qué no viaja en colectivo, señor Masí? Y después nos cuenta. Y le digo, no tengo ningún problema en viajar en colectivo si tuviera que viajar. Todos los hemos hecho. No tengo la necesidad hoy de viajar porque no llevo a mi hija sin casco y llevo a mi hija en moto. Entonces no tengo la necesidad hoy de decir eso, pero sí, si lo tengo que hacer y tengo que llevar a mi hijo, mi nieto o alguien en moto, me llevaría con el casco puesto y con todas las medidas de seguridad que corresponden. Porque yo también fui infractor, yo no me saco, porque yo antes de ser director de tránsito también he cometido infracciones, también he andado como no correspondía. Hoy, si salgo en moto, salgo con casco y si no, no salgo directamente. Entonces yo, después de entrar y estar tres años en la gestión y ver tantas cosas como las que vemos, hoy tratamos de cuidar la vida de la gente. Totalmente. Yo quiero que la gente no me la interprete. Ese día los primeros protestaron, algunos lloraban y después terminaron dándome la razón. Que la vida del hijo no se justifica, no se paga con nada. Entonces yo le decía, señora, si a mí me pasa eso, los cuchillos de mi casa no me van a alcanzar. Pero bueno, eso está así, esto se viene dando así, estamos tratando de darle. Javier, recibo alguna que luego de tanto trabajo, ¿no es cierto?, que en su momento con los operativos intensos que se sigan y que la gente, la sociedad aquí en Goya era reace estos operativos, están dando sus frutos. Lo más importante, creo yo, es una opinión personal que va tomando conciencia. La gente ha aceptado que todos estos operativos van a favor, por supuesto, de resguardar la interior física y de salvar vidas por sobre todas las cosas. Javier, otra pregunta. ¿Qué cantidad de motos de moradas existen hoy por hoy? ¿Se siguen realizando los operativos que tienen que ver con motos que tienen caños de escape libres? ¿Y si hay una fecha también puntual para desarmar o demoración de esos caños de escape libre que se secuestran las motos? No, los operativos siguen haciéndose, tenemos algo alrededor de 1.000, 1.200 motos demoradas. Demoradas. Pero sí, se siguen haciendo esporádicamente más prevención que demoradas, dejándole la oportunidad a la gente de que cuando se los para vayan a buscar los cascos y puedan retirar la moto, si tienen todo completo, que le den la oportunidad de que traigan los cascos, tengan la documentación y que se vayan andando en la moto. No es nuestra intención demorarle la moto y dejarlo a pie, sino que cumplan con las leyes de tránsito, con el casco, con los papeles. ¿Qué otro destino final se le va a dar a esas motos que están demoradas desde hace mucho tiempo que ya los propietarios no las retiraron? Estamos hablando de muchos años, Javier. ¿Existe la posibilidad de una subasta de estas motos? ¿Se está hablando de un tiempo de esta parte? Eso está en estudio en el Consejo Deliberante. Está en estudio si se pueden rematar o si se pueden compactar. Eso depende del Consejo Deliberante, no de la dirección de tránsito. Lo que sí depende de la dirección de tránsito en ordenanza es la instrucción de los escapes libres que se han sacado más de 80 escapes ya y que próximamente van a ser destruidos. Bien, ya se está trabajando también acerca de lo que va a ser la Fiesta Nacional del Surubique. Ya estamos muy próximos acerca de lo que van a brindar desde la dirección de tránsito junto a los inspectores, digo. Sí, 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 estamos trabajando ya con todo eso y comentamos que estamos ya en contacto con Seguridad Vial de la Nación para que nos apoyen con todos los famosos autos de azul y con la prevención, ¿no? Ajá. ¿Javier? ¿Por qué tienen que la chuta del Surubique este año va a ser libre y gratuita? ¿Van a ser más de 20.000 personas las que van a asistir? Claro, por eso digo, eso hago hincapié. ¿Cómo? Muy bien. Claro, justamente por eso hacía hincapié al tema. Javier, otra pregunta. Tengo entendido que el martes, si mal no recuerdo, fue demorada una camioneta, ¿no es cierto? Que, bueno, venía del campo y creo traía gente. ¿Cómo está la situación? No, bueno, eso es así, hay muchos vehículos que llevan y traen del campo gente cobrándole. Bueno, ese día se demoró una camioneta de sanicieros que llevaba gente, hablamos con la gente que estaba esperando, me dijeron que esa camioneta la llevaba y la traía, no pueden hacer transporte de patajeros sin ninguna habilitación, llevando atrás como animales a la gente, digo yo. Entonces, se procedió a la demora y bueno, habrá, tiene que haber pagado la multa y retirado el último monto, ¿no? Muy bien. Javier, algún mensaje final para los oyentes que tiene Goya sobre, bueno, operativos de prevención que se van a estar realizando, ¿no es cierto? Como se viene haciendo habitualmente y ¿dónde se intensifica un poco más sobre los fines de semana? Bueno, los fines de semana es amplio, es casi todo Goya y los días entre semana hoy se están concentrando cerca de la escuela para evitar que las madres vayan con tres, cuatro chicos al colegio usen el boleto estudiantil que es gratuito y asegura la vida de sus hijos que no pueden andar más de tres arriba de la moto, más de dos arriba de la moto, de 50 centímetros cúbicos hasta los 70 centímetros cúbicos la moto está hecha para una sola persona. De los 70 centímetros cúbicos para arriba se ha hecho para ir con dos personas nada más. Bueno, muy bien. Gracias, Javier Macías, por este contacto. No, al contrario, gracias a usted y a la sociedad que colabore, que nosotros estamos haciendo. Lo que hacemos, lo hacemos para salvar la vida de la gente y para que la gente sienta que lo estamos cuidando y yo creo que a pesar de todo lo que nos va pasando durante el día a día, que me rompan un vídeo de un auto en contra mía, nosotros no vamos a aflojar, vamos a seguir de acá hasta que termine mi mandato, que termine el 10 de diciembre acá en la dirección de tránsito, voy a seguir con la misma fuerza, con la que empecé y con la que sigo hasta hoy, trabajando casi más de 18 horas por día. Muchas gracias.